Seguimos, Dani para vos. A ver, mirá que linda foto. ¿Qué le pasó dentro de un avión? ¿Tuvo que sacar a una pareja famosa, fogosa del baño, perdón? ¿O aterrizó de emergencia por chocar con aves? Qué miedo, por favor. Daniela tiene que tocar, no se duerma, toca a Dani. Dos cosas que pueden pasarle tranquilamente a cualquier azafata. Sí, sí. A ver. Pero me tiró por la... Ah, la pareja estaba ahí, medio Kenchi. Sí, no aguantaron. Sí, bueno. A ver, nuestra amiga Daniela dice que tuvo que sacar a una pareja fogosa del baño. ¿Esto es correcto? ¡Vaya! Es real. Contame un poco. No, vamos a quemarlos, pero digo, ¿cómo sentiste? ¿Había ruidos? O sea, nos avisaron otros pasajeros. Viaje largo, Ushuaia, son como cuatro horas. Una chica rubia divina, muy llamativa. La vimos pasar. Y atrás un señor, mirando para abajo, ¿viste? Y se metieron en el baño juntos. El baño es muy chiquito, o sea, es muy incómodo. Pero vos viste que cuando hay ganas. No, bueno, obvio, todo se puede, viste, bueno. Y yo no me animaba, o sea, tardaba mucho el pasajero de la última fila haciendo así, como... Están en una. Porque aparte del que buchoneaban, buchonean todos. Buchonean, entonces se ponen todos, se unen. Estaba como, viste, y empezaban las cabecitas así. Y yo dije, bueno, voy, ¿qué hago? No sé. Terminé avisándole a la jefa porque yo no iba a entrar. Es mucho. Yo toqué una, toqué dos. Nosotros podemos abrir la puerta desde afuera. No lo hagas. No se hace, ¿no? No, no. No porque te van a abrir la puerta. Dubai, de golpe. Claro, bueno. Claro, no todos duermen. Dubai, aparte. No, no, no lo recomendamos, no lo recomendamos. ¿Cómo terminó? ¿Un aplauso de todos cuando salieron? Se quedaron un rato atrás, en la cocina de atrás. Porque no querían pasar. No, usted. Claro, está terminado. Salgamos de acá, gracias. No, no. Sigamos, por favor, con este programa que tiene de todo.